¡No quiero verte nunca, nunca! ¡No quiero verte con el amor! ¡No me gusta mucho más en tuya la novela! ¡No me haces a lo que poco te voy por la paz de esa novela! ¡Ay, alguien que me está esperando! ¡Ay, alguien que me está esperando! ¡Alguien que me está esperando! ¡Alguien que me está esperando! ¡Muy bien! ¡Alguien que me está esperando! ¡Sorry, yo bulgo! ¡No quiero verte muchoº o no! ¡Ya se demoró! ¡Gracias!